Música Rescate, Reproducción e Itinerancia de Cerámica Arqueológica Patrimonial de la Araucanía es el nombre de la exposición que se encuentra en la Dirección de Extensión y Formación Continua de la Universidad de la Frontera. Obras que muestran parte de la cultura ancestral que envuelve a la Araucanía y que son parte de los trabajos de Sandra San Martín, Franco Varas y las ilustraciones de Eduardo Varas. Y con esta muestra los invitamos a conocer los distintos eventos recreativos que se llevarán a cabo en nuestra región. La muestra corresponde a un proyecto Fondart y cuenta con 14 reproducciones arqueológicas mapuche, algunas con más de mil años de antigüedad. Esta exposición es parte de una gira itinerante que recorrerá 13 centros culturales de la región. Es importante destacar que estas obras son una iniciativa familiar, integrada por Sandra San Martín, Franco Varas San Martín y Eduardo Varas San Martín. El próximo 17 de junio se realizará un taller gratuito donde se enseñará la técnica de creación de una vasija ancestral, actividad que se llevará a cabo en la Dirección de Extensión y Formación Continua de la Universidad de la Frontera. Un día 12 de junio se presentó por primera vez en una peña el grupo 1-2-3 por mí, fecha en que comenzaron una carrera al ritmo de las Cuecas Bravas. Hasta la fecha llevan tres discos y ya se preparan para sacar una nueva producción, el próximo 2017. Y para celebrar sus siete años juntos, este sábado a partir de las 22.30 horas se presentarán en el Bar La Vida, en un espectáculo donde entonarán parte de su disco Cuecas y Amores, el que está enmarcado por el amor y la desilusión a través de sus canciones. La entrada tiene un valor general de mil pesos y pueden ser adquiridas el día del evento. El Chilote Peñalosa junto a Pablo Molina, Ramón Viveros y la agrupación Millauín se presentarán el próximo 1 de julio en la dirección que aparece en pantalla, una presentación que espera fomentar el folclor en nuestra región. El evento tiene un costo de ingreso de 4.000 pesos, valor con el que los asistentes tendrán derecho a un navegado. Este sábado a partir de las 11 horas en la Plaza de Armas de Traigén, se realizará la primera fiesta de la vendimia, iniciativa pionera en nuestra región y que busca dar a conocer la industria vitivinícola que hace pocos años nació en el Valle de Mayeco. Un evento que espera ser una vitrina para que comerciantes locales den a conocer sus productos y puedan abrir sus ofertas a nuevos mercados nacionales e internacionales. La invitación es para toda la familia asistir a esta fiesta de la vendimia, la que contará con cata de vinos, además de gastronomía típica de la Araucanía. Este viernes en Dreams de Muco se presentará la banda tributo a U2 Lemon, la que es considerada como uno de los grupos más importantes del país, por su sorprendente réplica al grupo irlandés. El espectáculo está programado a partir de las 22 horas y es gratuito, presentando su entrada al principal salón de juegos de la capital regional. Y en el mismo lugar, pero este sábado, el comediante nacional Checo Pete presentará su parodia del exitoso programa de televisión Pobre Gallo, con una rutina que sacará más de alguna carcajada entre los asistentes. En la oportunidad, el humorista estará acompañado por Cristina Aránguiz y Andrea Campbell, quienes realizarán un espectáculo cargado de entretención. El evento está programado a partir de las 22 horas y el ingreso es gratuito, con su entrada a Dreams de Muco. El arte de la construcción es el nombre de la muestra fotográfica de Jean-Pierre Boudon, que inaugura la nueva sala de exposición ubicada en el primer piso del edificio de la Cámara Chilena de la Construcción, emplazada en pleno centro de Temuco, y que dará origen a que distintos exponentes presenten su arte de forma gratuita a toda la comunidad, en un nuevo punto de encuentro de la cultura regional. Para nosotros es una gran satisfacción como Cámara de la Construcción en Temuco, el poder estar hoy día inaugurando esta sala de exposiciones, que la estamos inaugurando con la primera exposición, y esta sala de exposiciones tiene el objetivo fundamental de vincular más estrechamente la Cámara de la Construcción, los socios, las empresas de la Cámara, con la comunidad en general. Se está habilitando en general para las cosas que ocurren en la región. Tenemos pensado ya a futuro una muestra con el diario Austral sobre la historia del diario, una muestra de temáticas mapuche, contemporánea, y de alguna manera reflejar lo que es la Cámara hoy día. Para quienes disfrutan del séptimo arte ya se encuentra en cartelera la esperada película El Conjuro 2, que se desarrolla siete años después de la primera parte, cuando una pareja desembarca en Inglaterra para ayudar a una familia atormentada por una manifestación poltergeist en su hija. Las entradas se encuentran disponibles en los principales cines de la capital regional. Recuerde que hasta el próximo 17 de junio estará disponible esta muestra en la Dirección de Extensión y Formación Continua. Y desde acá los invitamos a disfrutar del arte y la cultura de la región y a visitar nuestra página web www.ufromedios.cl www.ufromedios.cl